Buenas, son adictos, adictas Vídeo del mundial Vídeo del mundial de LOL 2021 No lo he visto, vamos a darle, a secas Eh... Venga Salió ayer Cómo no Cómo no Cómo no Cómo no Gildanis, ¿vale? Bitcoin Oriana Sibir, Greifs Enreal Sincra Sibir 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 Oh, eso es un guapo, vale, ahí te he visto, ahí te he visto, lo quisiera yo manejar más, mmm, pero eso ha molado. 1x1 sin camiseta. Nos han dado, pero vale. Y estos son... Oriel no hace esos movimientos, pero vale. Y Gera tampoco, tampoco hace eso, pero vale. Flipate. ¿Desde cuándo siguen desde las puertas? Es el escudo, vale, ahí te vi, la ultimate, ok, ahí sí. Habéis estudiado la Matrix, ¿lo veis? ¡No teníais que hacer eso! Eso. Ay, pero lo he dejado así este inicio, tío. No olviden el nombre de los vacíos. Caixa, coño. In. Esa es la era, eh. Yasuo. Como no. Ok. Vale. A ver, molar, mola. Un huevo. La canción está chula. Pero... A ver. Por... Ya siempre digo. No pongas algo épico si no tiene coherencia, ¿vale? Así que, si no me pongas a Peke con este, pegándose de hostias Dragon Ball. Saitama Baki, si se supone que están jugando personajes que no juegan así. Si fuese un Lesin, un Udyr, vale, pero es una Sindra y una Oriana. Y están peleando ahí como si fuese esto, eh... Martial Arts, ¿vale? Eh... Mira, mira, mira. ¡Waah! Mira. ¡Fiu! ¿Vale? Eh... Lo otro. Ya esto sí que es... Esto ya sí que es algo como estético, ¿no? Eh... Hubiese molado más que hubieses dejado ya a ellos como cosplayados como al final. Como al final que ya salen con el traje del personaje. Más que el arma. Porque aquí se vienen a pelear con el arma, ¿no? ¿Ves? Me voy a pelear con las armas. Aquí tenemos a Fiora y... Bueno, Fiora. Los baguettes. El Varus, esto... ¿Ves? Eso sale el arma en vez de esto. Sí, a ver. Que los Worlds son los jugadores, ¿vale? El Mundial son los jugadores. Pero, coño. No sé. Hay un momento en el cual... ¿Dónde está? El Lesin. El Lesin ha sido la polla. Con media máscara nada más. Pues de hecho, media máscara nada más. Ahí está. ¿Dónde está? Se ve media máscara. Esta. Esta parte es la mejor del vídeo. Así que es esta. Esa parte. Esa parte. Haber hecho así el vídeo, tío. Queda como... Queda como la polla. O sea, queda buenísimo. Esta parte... No sé quién coño es este. Pero es guapísimo esta mierda. Es guapísimo esta mierda. Bueno, eso es mi gusto, claro. Pero... No... Es tan guapo. O sea, no es... Es tan guapísimo. La calidad es así. Pero bueno... Nada. Los comentarios. Da like. Adiós. No.